La orquesta de instrumentos reciclados de Cateura está integrada por niños, niñas y adolescentes de escasos recursos que viven en la comunidad del Bañado Sur, ubicada alrededor del vertedero Cateura de Asunción, en Paraguay. La característica del grupo es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados elaborados a partir de la basura rescatada del vertedero. Ellos participan desarrollando el instrumento y haciendo que este pedazo de material reciclado sea realmente algo que produce más música a partir de la basura. En nuestro caso creo que nuestra historia puede servir para demostrar un poco que ante la adversidad uno no puede quedarse inmóvil, o sea, la respuesta tiene que ser hacer algo al respecto. La historia ha despertado tanto interés que la orquesta ha recorrido decenas de países y han estado junto a grandes artistas como Stevie Wonder, la banda Metallica y Megadeth. La verdad es muy emocionante viajar por todas partes, haciendo lo que nos gusta, entre compañeros, entre amigos y que todos nos requieran, sé que estamos muy queridos en todas partes, es muy emocionante, muy loco para nosotros. Latas de pintura, chapitas, corchos, tenedores, caños de desagüe y hasta una máquina para hacer gnocchis son algunos de los desechos del vertedero que utilizan para crear diferentes instrumentos con los que ejecutan desde piezas clásicas, música folclórica, hasta covers de Coldplay y los Beatles. William tiene 25 años, está en la orquesta hace más de 6 y fabricó este violín en una semana. Está hecho de una bandeja para preparar pan, una lata de pintura, una madera pallet y un tenedor, un coro en zapato. ¿Necesitan mucho mantenimiento estos instrumentos? No, con un martillazo ya está. Gracias.